Hola, jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Nos encontramos en la clase de formación cívica y ética y el día de hoy vamos a ver un documento que nos manda el gobierno del estado acerca de la cartilla ética, que es un documento que ya hemos trabajado durante estos meses anteriores. El día de hoy vamos a revisar un poquito la vida de un personaje muy importante que es Hermila Galindo Acosta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién fue Hermila Galindo Acosta? Vamos aquí a ver brevemente. Y nos dice que Hermila Galindo nació en el estado de Durango. Pero su trabajo pasa a la historia por su labor, sobre todo de tipo feminista. Siempre luchó por los derechos de las mujeres. Dice aquí, en esta cartilla presenta la lucha de Hermila Galindo Acosta, una mujer visionaria. O sea, ella veía como hacia el futuro, que dedicó su vida a la reivindicación de la dignidad y el derecho de la igualdad de las mujeres en su tiempo. Recordemos que a principios de 1900, bueno, pues la mujer no tenía una participación política importante y ella era de las que pensaba que, ¿saben qué? Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Aquí, en esta parte nos habla de que nació en el estado de Durango y quedó huérfana a muy pequeña edad. Sin embargo, se fue a vivir a la Ciudad de México y tenía una profesión que ustedes tal vez ya ni la conozcan, taquimecanógrafa. ¿Alguien sabe qué es taquimecanógrafa? No. ¿No? Bueno, pues antes de que existieran las computadoras, las mujeres y los hombres escribían así en máquina. Y entonces, para tomar dictados, se llamaba algo que se llamaba taquigrafía, que con signos escribían las palabras para que después los pudieran pasar así como en limpio en la máquina de escribir. Dice aquí que con tan solo 20 años logró presencia como figura femenina en la política mexicana, además de ser promotora y defensora de los derechos de las mujeres. Se convirtió en destacada periodista y fundó una revista que se llamó La Mujer Moderna. Muy interesante. Pero fíjense que lo de ella, lo de ella, lo de ella, fue que al estar trabajando en esto de taquimecanógrafa, se unió al trabajo, al equipo de trabajo de Venustiano Carranza, en la, cuando estaban haciendo la promulgación, la Constitución de 1917. Y entonces ya tuvo una idea. Fíjense lo que dice aquí. En 1917 propuso el Congreso Constituyente el reconocimiento de los derechos político-electorales de la mujer en México. ¿Y qué le dijeron? Pues fue una, fue una respuesta, una propuesta que fue duramente criticada y no fue aceptada. ¿Cómo? O sea que la mujer ya va a poder votar. La mujer ya va a poder ser diputada. No, la mujer está mal. Pero ella, en 1918, en Mila, se propuso para diputada y ganó, ganó la elección por mayoría de votos. Pero la ley no le permitió tomar cargo. Sin embargo, fíjense esto, más adelante, logró convertirse en la primera mujer congresista federal en México en 1952. Así que ahora le vamos a pedir a Alondra que nos lea este dato, por favor. Fuerte. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miren a menudo de modo bastante distinto que los hombres. Entonces, aquí habla de que Hermila decía que el voto debe ser por las mismas razones que tienen los hombres y las mujeres. Más sin embargo, que la mujer mira al mundo de un modo bastante diferente a los hombres y eso enriquece la vida. O sea, el hombre la ve de una manera, la mujer la ve de otra, pero si juntamos esas dos perspectivas, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer un mundo mejor. Y ahora le voy a pedir el dato curioso, igualmente a Alondra. Claro. Dato curioso. La imagen de Hermila Galindo aparece en el nuevo billete de mil pesos, el cual fue presentado por el Banco de México el 19 de noviembre de 2020. Su rostro es expliqueado por la imagen de Francisco I. Madero y Carmen Cerdana Latriste. Gracias. Gracias. Así que a pesar de que ella no fue diputada ni todo esto, es una mujer que sin estar presente en el Congreso Constituyente de 1907, ha sido reconocida como constitucionalista. Pues a través de su propuesta escrita, sentó las bases para la discusión de los derechos políticos de las mujeres. Bueno, ahora vamos aquí a algunas reflexiones que están aquí y les vamos a pedir que las lean y las contesten algunos de ustedes. Entonces, por favor, vamos con la pregunta número uno. ¿Quién la quiere hacer? María José, por favor, haz la pregunta número uno. Sí, la primera pregunta. ¿Qué pasaje de la vida de Hermila Galindo me motiva? La puede responder Evelyn. Que desafió las condiciones de su época, que en esos años pues era muy diferente a lo que hay en la actualidad. También que creía mucho en la igualdad de género, ya que en esa época era un poco, pues, menor el valor de la mujer. Y fue la primera diputada en 1952. Gracias, gracias, Evelyn. Ahora, la pregunta número dos. Vamos a pedir que nos la lea Laura Daniela. Sí. Mahanay, ¿cuáles valores del personaje puedes practicar en la vida cotidiana? Los valores que podemos practicar en la vida cotidiana es el valor de la igualdad, ya que hasta la fecha sigue habiendo racismo en contra de muchas personas, como las mujeres, o las dejan excluidas. Muy bien, me gustó mucho tu respuesta acerca de la igualdad. Creo que sí es algo que, desgraciadamente, aún en México en este siglo XXI, todavía es cosa de que nos demos cuenta que el hombre y la mujer, aunque somos diferentes, valemos lo mismo. Gonzalo, te voy a pedir que tú leas y contestes la tercera pregunta. Tercera pregunta, ¿qué compromiso puedo hacer? Bueno, primero que nada, así como lo hizo Hermila Galindo, seguir mis sueños y cumplir con mis metas, con lo que me propongo yo. También no tener miedo a pasar a las consecuencias y a mis acciones que elaboro para mejorarme y no dejarme hacer menos así como hizo la gran figura de Hermila Galindo. Muy bien, gracias. Entonces, Hermila Galindo es una figura inspiradora porque nos da a entender que aún en un mundo con obstáculos, debemos de luchar por lo que nosotros creemos. Y María Fernanda, por favor, la reflexión número cuatro, nos las lees y nos las comentas, por favor. ¿Qué compromisos puedes hacer con tu comunidad en base a lo que leíste de Hermila Galindo? Pues no rendirme y cumplir mis metas. Muy bien, entonces, para ti es no rendirte y cumplir tus metas. Yo creo que lo que nos estás diciendo también es muy interesante porque nos está hablando acerca de la importancia de que en un mundo donde hay discriminación, no hay equidad, debemos de luchar por nuestros ideales. Y eso es lo que nos deja como herencia Hermila Galindo. Entonces, jóvenes, les agradezco su participación en esta reflexión de la cartilla ética que nos habla de un personaje que sin ser constitucionalista dejó huella para el futuro de las mujeres, sobre todo en esta situación de los derechos de la mujer, en la participación política, como ocupar cargos y el derecho al voto. Nada más una última pregunta. ¿Alguien sabe en qué año se le otorgó el derecho al voto a la mujer? En 1953. Así es, agradecemos tu participación, Laura Daniela. Y así damos por concluida esta pequeña reflexión acerca de la cartilla ética. Gracias. 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 Gracias.